Tengo que vender toda esta ropa porque a mi esposa me dijo yo estoy cansada ya. Sí, qué lástima. Sí, porque estamos pasando todita las casas y vamos a ir a presionar a la señora de ahí, tal vez quiere. ¡Ropa! 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 Hola, buenas tardes. Ah, qué tan tarde. ¿A quién le vengo a enseñar la ropa? Ay, no, fíjese que ahorita voy rápido, fíjese, bien rápido voy ahorita. No tengo tiempo de ver ropa facha. Pero señora, usted es muy linda y le va a quedar la ropa. Pero es que le estoy diciendo que no, que ya mire el carro ya va a venir, ya es tarde. Pero puede esperar el paso. No, ya es tarde, me está haciendo tarde, ya casi va a venir el carro. Mejor no, ¿para qué comprar esa ropa facha? Sí, pero esa es, mire. ¿Lo voy a enseñar? No, ¿para qué quiero esa ropa? Yo no, mire, no. Mira esa falda, ¿ves qué? Usada, facha. Señora, hasta aquí tiene la etiqueta. Yo no le voy a poner una etiqueta, es ropa usada. ¿Y esta qué es? Quizás suya es, que usted se pone la lava y ya viene a venderla. Mire, señora. Esto yo lo compro. Pues no sé, mire, mire en qué ropitas anda, enguinada, toda ahí, mugrosa. ¿Cómo crees que yo le voy a comprar ropa a una señora que anda así? Dígame. ¿Cómo yo le voy a comprar? Pero usted es una señorita muy especial y me tiene que comprar ropa. Yo no sé por qué no busco otro trabajo, mire. ¿Para qué anda así como yo? Mire, busca otro trabajo. No sé, estudia o ni quizás ni estudió. Por eso es importante estudiar, mire, para ser licenciada, doctora, no andar vendiendo esas fachas de ropa. Sí, pero también los dolaritos. Es que no le estoy diciendo. Es mejor ir a comprar allá, a donde venden ropa, a fachos. No, donde venden esa ropa, no esa. Pero yo en esa... Hay que saber de dónde la ha sacado también. Esto es a Gucci, señora. Yo no le veo ni una etiqueta a Gucci, mire. Yo no sé de dónde ha sacado esta ropa usted de allá, ve de la chuquedad. Porque mire cómo anda, mire. Pero... Mire, si ella se vio toda despejada y reñuda, yo creo que le voy a comprar ropa, sí. Pero... ¡Cómprame, señorito! Que no le estoy diciendo que ya tanto que usted está robando y no le digo que allá podemos ir a comprar. Yo no sé de dónde ha sacado esa ropa usted. No sé de dónde, diablo, si usted ha sacado esa ropa. Mira, que ni etiqueta tiene. Mire, mire, ve, estas camisas, ve, ve, andan, ve. Yo no sé de dónde, diablo, usted va a sacar esa ropa. Mire, estos vestidos. Codiendo, iba a traer uno de más color. Señoras. De más color. Pero, señorito, cómprame. Así con el estilo. Mi hijo no ha tomado ni que sea un fresquito. Es que yo no sé por qué no busco otro trabajo. Mire, ve, usted otro trabajo de no vender ropa. ¿Eso qué necesidad le va a llegar a eso de vender ropa? Ya, dígame, ¿ha ganado al casa algo? No, ¿verdad? Entonces, busco otro trabajo. No venga a molestar aquí a la gente que va de salida. Señora, pero cómprame. Es que no, mira, que es mi hijo. Mire, señora. Usted ya me cansó, de verdad. Ya mucho me está molestando. Que yo quiero que le compre ropa. Si le digo que mejor ir a comprar allá. ¿Dónde venden? Allá. Allá hay mejor ropa que esta. Que yo no sé dónde la ha sacado usted. Quizás de ahí que es usada que le han regalado. Usted vino, la agarró y dijo. Esta me voy a vender. Para comprarle cosas al niño. ¿Por qué no trabaja? Ah, y su esposo, ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué me abandonó? Mire, estas son las señoritas de ahora. Las señoras que las dejan abandonadas por no saber pensar con la cabeza. Y mire, ¿por qué no se busca otra persona para que le ayude a trabajar? Y pues si no trabaja. Vamos, no, si yo no se me está rogando gente que no quiere. Mejor para qué estás rogando una mujer. Venga, pues, venga. Le voy a llevar esa ropa que me quiere mostrar. ¿Ves? Mire, se te le ando, eh. Ajá, quiero ver esas camisas. No lleva vestidos. Algo hay que por ahí le doy vestidos. Al que vea. Le voy a comprar ese tipo de fachas de vestidos que saber de dónde los ha sacado. Porque ni una etiqueta ahí, ve. Que digan fachos. ¿De dónde los ha sacado? Mire, señorita. Pero que usted los ha costurado. Saquen los cinco. ¿Por qué? Al que enseñe a la señorita. Y rápido, porque mire, ya va a venir el carro, ve. Que nunca pasa. Aquí estoy esperando. Ah, sí. Están bien bonitos sus vestidos que trae de fashion allá. ¿Mire? Que vienen de fashion. ¿Qué dice usted? Ah, sí. Ay, hermosos están. Quiero ver. Estos sirven para ponerlos ahí de colchón en la almohada, mire. Sirven muy bonitos. Quedan y lucen bien con la tela. Están suavecitos para poner la cabeza. Ya que a ver de dónde los ha sacado, creemos, no vamos a poner esto. Quiero ver a los demás. Enseñenme las camisas ahí. ¿A vueltas? A ver si le agarro un vestido de estos tal vez para ocuparlo de trapeador. A ver, creo que a ver dónde ha sacado estas ropas. Miren, tengo estas faldas cortas para usted, señorita. Pero a mí no me gusta. Sí, señora. Muestre otra cosita que trae por ahí que yo le doy un montón de ropa ahí. Y que ya casi va a venir el viajero. Pero el viajero no está jalando, señora. Esa tiene una ropita que eso no es caso. Pero ven. Esta está bonita. A ver, esta sí dice que es de Gucci, pero trae etiqueta. Esas faldas, miren, miren, no ve cómo vienen las telas que están usadas. ¿Son ustedes? Quizás de las que usted llevaba a la escuela atrás de vender. Yo creo que sí esas son. Miren, Rochor, mírenlo. ¿De dónde los ha sacado? De su niño los ha sacado. Quizás ya no le quedan a él y de allí los ha sacado. De allí los ha sacado. Yo le voy a decir la verdad. Mi hijo no va a la escuela. Yo ando trabajando para él. Él no ha comido nada. Y usted no me quiere comprar que criticándome por la ropa. Mire, señora, es que yo le estoy diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no busco otro trabajo? Yo no sé por qué la dejan para que le den piso al niño para que vaya a la escuela. Mira, la gente, si ya hubiera querido lo mismo, le van a decir, busque otro trabajo. Ojo, no me venga ropa, porque mire, ropa usada. Mejor traiga nueva, porque mire esta faldita. Mire, ¿dónde están las etiquetas? Dígame. Yo sé la corta de las etiquetas. ¿Dónde? usted, le voy a preguntar una pregunta, dígame por qué usted no estudió para buscarse un trabajo y ser una profesional, así como las demás personas, así como nosotras, mire porque a mí me abandonaron y yo tuve un hijo en soltera me da, fíjese, risa ¿por qué usted no pensó con la cabeza? ¿por qué? ¿por qué? la gente no anda criticando a uno la otra que es soltera, la otra que es rica, que no sé qué, que no sé cuándo mira, yo le voy a decir la verdad es que mire, la gente que es rica no anda criticando a otra gente, mejor que lo ayude que le den pístula en trabajo o algo pero mire señora, a mí yo no sé, pero yo no sé su vida cómo es que usted, por qué la dejaron porque no creo que la dejen solo por así porque usted hubiera pensado con la cabeza antes pero también usted tiene que estudiar la mente para no, por eso es que mire profesional, no como usted que anda vendiendo ropa que mire, ve pero usted también así que ya, gracias por la ropa Dios la bendiga y mire, gracias pero no le voy a comprar esa ropa gracias a ver de dónde la sacó de allá del cochinero quizás, de allá y así que adiós ya gracias por todo mire, allá viene el viajero ¿ves? sí, ajá hasta viene el viajero adiós señora gracias gracias ¡Gracias!